Le hemos estado brindando seguimiento a esta caravana de inmigrantes quienes han estado ya a su paso por nuestro país rumbo a México para posteriormente llegar a los Estados Unidos. Le hemos presentado a usted también entrevistas en donde podía usted observar a madres de familia junto a sus pequeños bebés buscando tener mejores oportunidades. Dentro de la caravana podíamos observar a muchos jóvenes también quienes decían no tener oportunidades. Acá van avanzando ya por Izabal y esto es en búsqueda de llegar a México. México ya se ha pronunciado en torno a toda esta situación, pero es exactamente lo que le mostramos a usted, cómo es que van avanzando ya en este día ya por Izabal rumbo a las fronteras mexicanas. Ya se ha dado a conocer también gracias a nuestros aliados, cadenas hermanas ya en Honduras, en donde muchos de ellos deciden que necesitan salir, necesitan sacar a su familia, los jóvenes, porque la delincuencia se ha incrementado. Y entonces la idea de ellos es poder llegar a los Estados Unidos y tener mejores oportunidades. Las imágenes que usted tiene en su pantalla es el avance de esta caravana a la altura de Entre Ríos, esto es por Izabal. Vea la cantidad de personas que ya integran este grupo de hondureños quienes se dirigen a las fronteras mexicanas rumbo a los Estados Unidos. Podemos observar una diversidad de edades desde personas mayores, mucho, mucho joven también, pero madres de familia quienes van con sus pequeños bebés y es algo también muy preocupante porque de alguna manera se están exponiendo ante varias situaciones que se pueden generar, la delincuencia, también los cambios climáticos tan drásticos. Y vea una vez más, acá va avanzando esta unidad y en donde usted va a poder observar el inicio, entonces donde se empieza ya a ver la cantidad de personas caminando, esta caravana de migrantes quienes a su paso por Entre Ríos, pues ya nos dejan saber que van a muy buen paso, van avanzando y será entonces ya de conocer, nosotros por supuesto estaremos dando la cobertura, cómo les va al llegar ya a México para proceder entonces a su paso a los Estados Unidos, ¿lo lograrán o no? Lo que sí es cierto es que las autoridades están sumamente preocupadas porque se están exponiendo, hay situaciones de mucho riesgo en medio de toda esta caminata que se está generando, nosotros por supuesto le tendremos al tanto, van avanzando ya por Entre Ríos, esto es en Izabal, y continuaremos dando seguimiento a esta caravana. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, nos vamos a la pausa, pero enseguida regresamos con más noticias.